Me gusta esta plataforma está sólida y a mí me gustan las plataformas sólidas porque me muevo mucho y tengo miedo a caerme. Realmente siento que tienes que hablar en un lugar donde pudieras bailar. Creo que quizás es porque es la naturaleza diciéndome que si yo hubiera sido bailarín no habría riesgo de perder mi empleo. Hoy quiero contarles algunos casos de empleos que van a mantenerse no importa lo que pase por un valor intrínseco que tienen. Algunos quizás han visto este vídeo. Este es un vídeo de un robot pintando. Hay varios. Fueron muy interesantes en una época y claro como muchas cosas son tecnologías atrayentes. Pero al final no es arte. No es una pintura hecha por un humano y al no ser humano le falta algo. Quizás todos encontraríamos súper interesante, súper divertido, atrayente ir a ver un grupo de robots bailando ballet. Pero ¿cuántos de nosotros irían irían esta semana irían esta semana a ver este grupo de robots que baila el lago de los cisnes y la próxima semana aquel grupo de robots que baila el lago de los cisnes? No tiene chiste. Lo que nos gusta en muchas cosas, en el arte, en lo artesanal, es la imperfección, la diferencia que se genera en cada uno de estos espacios. Este pañuelito que me compré en el mercado artesanal no es igual a aquel pañuelito de al lado. Y eso es lo que le damos valor porque es propiamente lo humano. Y es esa imperfección la que garantiza que en el mundo del arte vamos a tener un primer espacio de supervivencia de empleos. Si vamos al segundo caso que tenemos que analizar y pensar, está asociado a los límites que tiene la inteligencia artificial. Yo creo que a todos nos pasó en colegio alguna vez que el profesor nos agarró y nos preguntó algo que no sabíamos. Entonces, ¿qué haces? Calculas. ¿Qué año era la revolución francesa? Creo que estaba al final del siglo tal. Entonces da su número. O alguna vez les puede haber pasado a estar aquí parados y les dicen, oye, ¿cuál es el nivel de algún dato? Y uno dice, no sé si era 74, 79. Y uno dice, está alrededor de 75. Eso es totalmente válido. En inglés hay un término, es un ballpark. Hablamos de una estimación rápida. Le ponemos nombres así como Juli entretenidos, pero en realidad significa, no lo sé. La inteligencia artificial también inventa cosas. La diferencia, nos comentaban antes, es justamente que tiene limitantes en el hecho de entenderse a sí misma. Es decir, no puede reflexionar, no puede entender dónde se inventó algo. Una de las limitantes de la inteligencia artificial es que alucina. Cuando se inventa un dato, después lo sigue usando en los análisis que hace después. Y al usarlo en esos análisis que tiene después, te empieza a dar mala información. Por eso tenemos casos de chat GPT, que lo respetamos como una gran herramienta, que te da bibliografía falsa, que no existe. Y por eso necesitamos seres humanos que revisen la inteligencia artificial que estén sobre ella. Nosotros como seres humanos tenemos dos momentos de pensar. Uno primero es la inteligencia reptil. Esa inteligencia reptil tiene una forma de manejarse. Esa inteligencia está asociada justamente a cuando sabemos que tenemos que reaccionar. ¿Por qué es tan importante la lógica de saber cuándo estamos haciendo o no estamos haciendo algo bien? Esta foto cuenta una historia. Cuando estuvimos implementando inteligencia artificial en Paraguay, nos dimos cuenta de que la inteligencia tenía una limitante de sesgos. Tenía una limitante de que aprendía cosas que no correspondían y había que reentrenarla, replantearla. Pero también necesitábamos a esa persona que está ahí, ese intermediador, esa persona que revisaba la información que le entregaba la inteligencia artificial para garantizar que estuviera bien. Necesitamos ver los temas éticos, reentrenar a la inteligencia artificial, garantizar que justamente cumpla su objetivo. Todos los autores de filosofía han hablado de niveles de pensamiento. Hoy hablamos de la inteligencia reptil versus la inteligencia mamífera. ¿Y cuál es la diferencia? Muchas veces nos debe haber pasado que reaccionamos rápido y a veces al reaccionar rápido tenemos sesgos. Somos racistas, somos machistas, sacamos lo peor de nosotros. Y eso es normal porque la primera inteligencia, la reptil, reacciona primero. Es la que nos ha ayudado a sobrevivir. Hace muchos años no teníamos una sociedad tan organizada. Si estabas en un pueblito y aparecía alguien que no era del pueblito, no sabías si no era la avanzada de una invasión. Tenías que tener cuidado. Hoy el mundo ha cambiado. Nuestra segunda inteligencia, la inteligencia mamífera, tarda más en llegar. Es la que nos permite reflexionar. Hay experimentos que muestran que si tú le preguntas algo de religión o política a una persona y responde rápido, su respuesta no va a ser la misma que si lo piensa más. Cuando pensamos más nos damos cuenta al día siguiente nuestras propias fallas. Y esa capacidad de reflexionar es lo que nos da una ventaja comparativa gigantesca contra la inteligencia artificial. Es uno de nuestros grandes favores. No tenemos que tener miedo. Varios historiadores cuentan la historia de la primera máquina de vapor. Siempre pensamos que fue una revolución y una invención europea. En realidad la descubrieron mucho antes los musulmanes y los chinos. Pero lo tuvieron miedo. Hicieron el análisis de que iban a perder empleos, que se iba a afectar la economía y no la implementaron. Y el resultado es que fue el mundo occidental cuando hizo la revolución industrial el que ganó ese salto cualitativo. Tardan 40 años estos cambios por lo que sabemos. Toma tiempo. Y en ese tiempo lo que tenemos que hacer es aprender habilidades propiamente humanas. Interactuar con la inteligencia artificial. Llevarla a buen término. Poder interpretarla. Poderle hacer las preguntas correctas. Lo que nos hace propiamente humanos es nuestra capacidad de aprender. Y lo que tenemos que hacer para mantenernos en el futuro del empleo, en mi opinión, es trabajar en tener más habilidades. Seguir aprendiendo. Seguir siendo cada vez más humanos. Aplausos. 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 Aplausos.